Vámonos. Es como te digo, estoy segura que Rodrigo y James se fueron de parranda. No necesariamente, Sofía. Pueden estar cenando en el pueblo y se les está yendo el tiempo platicando. Bueno, ¿y entonces a qué vino? ¿A estar conmigo o a pasarse el día entero con Rodrigo? Ven, vamos a tomarnos un café mientras llega. No. Yo ya no lo voy a esperar más. Me voy a dormir. Bueno, que descanses. Pues ya llegamos. Que bella eres. ¿Ya llegamos? Podría... Podría besarte. Podría besarte. Podría besarte. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Cada día. Gaviota. Estoy enamorado. Abuelo. Estoy enamorado. Ya, ya, llegué, ma. Escúcheme bien, Gaviota. No me gusta que ande por ahí de chiva loca, llegando a la hora que se le pegue la caña. Ay, no te nocies, Gaviota. Se me hizo tarde porque el amigo de Rodrigo, sin decir agua va, pues es que se desapareció. Recorrimos todo el pueblo y pues es que no lo encontramos. Vamos, de veras, te estoy diciendo la verdad, ma. Escúcheme bien. No me gusta nada que se esté viendo con el joven Rodrigo. Ya le dio un beso y le gustó. Ay, pues es que... Es que ya me dio otro y... Ay, me encantó, ma. Está jugando con fuego y se va a quemar. ¿Qué digo, Sebasti?